Creación de grupos en la plataforma Moodle Hola estudiante, aprenderemos a cómo realizar la elección de grupo de trabajo mediante la actividad elección de grupo, que le permite inscribirse o matricularse dentro de un grupo habilitado en un curso. Para acceder a elección de grupo, ingrese primero a la unidad de inicio. Al entrar a la unidad, baje con scroll y busque Actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación preparándome para aprender. Haga clic en ella. Una vez dentro de Actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación, preparándome para aprender, dé clic en la tarea interactiva de aprendizaje denominada conformando mi grupo de estudio. En esta tarea interactiva de aprendizaje, encontrará la descripción de la actividad para matricularse en uno de los grupos de trabajo. Por favor, siga fielmente las instrucciones dadas. Para seleccionar su grupo, dé clic en el círculo del grupo elegido. Tenga en cuenta el apartado de reservado capacidad para saber si el grupo está lleno o tiene espacio. Si desea saber quiénes son los miembros del grupo, puede hacer clic en la opción Mostrar miembros del grupo. Cuando haya grupo, realice clic en Guardar mi elección para que los cambios sean efectivos. Al guardar los cambios, aparecerá la notificación Su elección sea guardado. Recuerde hacer clic en la opción Mostrar miembros del grupo para confirmar que su nombre se visualiza en el grupo elegido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!